Su exitoso regreso fue la gran noticia este 2022. Un año donde algunos sueños se hicieron realidad. Papito, ¿estás bien? Y las peores pesadillas también. ¿Cómo que clausurado? Dejándote con las ganas de ver más. Tú le compraste la casa a los González. Y no tendrás que esperar por mucho tiempo. Hola, Diego. Al fondo hay sitio temporada 2023. Desde este lunes 9 de enero a las 8 y 40 de la noche en América. Ni te imaginas lo que se viene.